Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, integrantes de Marimba Renacimiento Tropical, aquí de Irapuato. Bueno, pues nos encontramos con los integrantes de esta marimba, Jonathan. ¿Cómo fue? José Jesús. Así es, bien. Pues, Jonathan, cuéntanos un poco, desde hace cuánto tiempo se encuentran aquí en Irapuato con esta agrupación que es, bueno, la Marimba Renacimiento Tropical. Exactamente. Mira, amiga, ahorita llevamos aproximadamente, bueno, aquí, el iniciador de todo, 13 años, 13 años, este, saliendo aquí a las calles de Irapuato a tocar ese instrumento. Y les digo varea porque él tiene sus 13 años, pero nosotros en sí llevamos, este, por ejemplo, yo tengo 7 años y aquí mi hermano tiene, va a cumplir 5 años, que apenas empezamos a tocar. Así es, bien. Josué, ¿qué representa para ti formar parte, pues, de esta marimba? Pues es algo, como quien dice, algo bien porque, como estábamos platicando hace un rato, casi nadie lo maneja aquí esto. Entonces, pues, es bonito saber que eres de los pocos que saben tocar este instrumento, aunque sea aquí en el estado. Así es. Sí, sí. Muy bien. Bien, señor. Señor José. Sí. Señor José, cuéntanos un poco, este, bueno, sabemos que usted es el fundador también, también de esta marimba, de Marimba Renacimiento Tropical. ¿Desde hace cuántos años? Bueno, yo tocando tengo, tengo como 29 años tocando, pero que llegué aquí a Irapuato, tengo 13 años, aquí cuando empecé, aquí cuando conocí a mis muchachos, bueno, mis compañeros, y aquí empezamos a hacer el grupo. ¿Cómo nace este gusto por la marimba? Pues, más que nada, pues, ya viene de, ya viene de, este, de, de generación, ya, ya este, ya, mis padres, mis abuelos tocaban la marimba, y ahí vendemos ya, nos gustó, pues, más que nada. ¿Qué representa para ustedes, este, el tocar aquí diario? Porque normalmente, pues, sí está en diario, ¿verdad? Pues, diario estamos aquí. Aquí en el centro de la ciudad. Diario, a veces estamos aquí, a veces vamos a Salamanca, vamos a Valle, vamos para diferentes partes. Sí. Y aquí, pues, más que nada estamos aquí para que la gente nos escuche y nos contrate a su saber. Sí, estamos. Y, bueno, obviamente, pues, viven de la, de, de lo que la gente les regala un peso, este, dos pesos, cinco pesos. Sí, pues, más que nada, sí, pues, agradecemos, ¿verdad? Que el apoyo que nos dan, también, y, pues, ojalá y les guste nuestro trabajo. Y seguiremos estando con ustedes. Así es, bien. Este, plátiquenme un poquito acerca, bueno, del instrumento, este, la marimba. Porque, bueno, es, este, muy, muy, este, novedoso para mucha gente que viene de otras ciudades y aprecia este tipo de, este, de música, de instrumentos también. Pues, más que nada, pues, eso, 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 eso es el único instrumento que puede ser, así que, que hay aquí en Guanajuato, es tradicional de aquí de, es tradicional de Chiapas. Pero ya lo destruimos por todas las diferentes partes, entre diferentes compañeros. Muchos están en Querétaro, muchos están en Guadalajara, muchos están en Yucatán. Y todos nos quedamos aquí en Guanajuato. Por eso, más que nada, más que nada, más. ¿Cómo se aprenden las notas? ¿Cómo, este, van formando cada melodía? Pues, miren, en mi caso, este, primero, aquí el señor nos enseñó lo básico. O sea, como lo básico, para, sí, es de que, aquí nos enseñan las teclas Do, Re, Mi, Fa, Sol. Este, las teclas que siempre son de, por defecto, que dice uno, las va a tocar. Se prenden nuestras escalas y ya después, en mi caso, en mi caso personal, ya después, este, las busqué en internet en un teclado de piano porque la marimba es igual o, bueno, similar a un piano. La ejecución es diferente, pero es similar a un piano. No, es como las teclas blancas, las teclas negras, este, y las escalas son iguales. Entonces, ya buscando en internet, este, me enseñé con un teclado y ya lo del teclado lo pasé para la marimba. Así es, bien. ¿Hay algunas melodías que a lo mejor la gente pasa por aquí, este, a diario, por el centro de la ciudad y les pide alguna en especial? Sí, pero varía. Es decir, hay gente adulta que nos piden danzones, muchachachas, es siempre la que nos piden porque, pues, es las que bailan y la que más más, pues, son las cumbias, la verdad son las cumbias. Y una que otra, despistado, que por ahí nos pide reggaetón y ahí nos tienen estudiándolas y las pasamos como a cumbia reggaetón así para que no se escuche tan, ni tan de allá, ni tan de acá, pero se escucha muy bonito. ¿Desde hace cuántos años, este, se instalan aquí en el centro de la ciudad? Bueno, mire, le dice al señor, tiene él 13 años ya con ese grupo que nos instalamos, de hecho fue un tiempo que no muy bien nos dejaban, pero ya poco a poco, este, poco a poco con la aceptación, yo creo que también de la gente, de que incluso hay veces que por aquí a los locatarios les preguntan cuando no estamos. No han visto los de la marimba o así, ya les piden tarjeta, entonces, como que ya nos dieron un poquito más de ponernos aquí. O sea, siempre y cuando, este, nos dicen, mientras no molesten a la gente, o sea, porque también los locatarios, comprendemos, se pueden aburrir, nos movemos, a veces estamos aquí en el pabellón de Zaparisini García, a veces estábamos allá por el Oxxo, o nos cambiamos por Sears, Sears Chistes también, porque también hay gente que pasa por distintos lugares y también nos ubica. Jonathan, ¿qué representa para ti, este, la música marimbera? Pues, la música marimbera, bueno, en sí, de hecho, la música sí cambió, en mi caso sí cambió mucho mi perspectiva en muchas cosas. Antes era, pues, como todo joven, este, de un género, es decir, pues, me gustaba mucho la música que a cualquier joven le gusta, obviamente, pero, este, un tiempo, este, necesité trabajo, necesitaba trabajar, entonces, entré, y aquí el Señor Jesús me hizo el favor de entrar como guirista, o sea, con el, pedirle a la gente, y así me la vente, entonces, como que me llamó la atención, entonces, después toqué el instrumento, y después, este, ya me, al tocar el instrumento, como que, en mis gustos, ya variaron más, es decir, ya pude apreciar más, una buena cumbia, un chichichaque, en ese tiempo, pues, no sabiendo muy bien qué, menos danzones, y no se diga la música regional de Chiapas, Oaxaco, Veracruz, porque no las piden, porque, obviamente, es un instrumento del sur, y tienes que aprenderte canciones tanto, desde las más coloquiales, como, un ángeles azules, qué sé yo, como, una sandunga, el feo, o sea, canciones típicas de Mario. Independiente a la música, pues, compaginan también su vida, a lo mejor, con trabajo, con escuela, no sé, este, por ejemplo, en tu caso, Jonathan. Pues, miren, en mi caso, este, yo ahorita sí, lo, ya, fue un trabajo, ahora sí, ya de lleno, porque, de hecho, es, es algo tan bonito, que nos da chance de, de que, aunque yo tuviera un trabajo normal, este, en mis días de descanso, me podría dar el tiempo, me da el tiempo de, de venir unas tardes, o un día completo en las mañanas, para, para venir a tocar, es decir, este, pero lo escogimos, ahora sí que todos lo escogimos, como, algo de lleno, porque, es un, como, ganamos por doble, es decir, tocamos, nos damos a conocer, este, ve, o sea, la gente, ya sabe, si le gusta o no le gusta, incluso se para, se detiene un rato, nos escucha, si le gusta bien, entonces, le regalamos una tarjeta, y ahí ya ganamos, porque nos damos a conocer, damos la tarjeta, nuestro número, y vamos a amenizar, aparte, aquí en el centro, vamos a amenizar a fiestas, ya vamos, o sea, ya es diferente, o sea, ya vamos uniformados, ya vamos más, así, y ya es, ahora sí que, más personal para la gente que le gusta esta música, o sea, somos como cualquier tipo de músicos, como un norteño, un mariachi, así, haga de cuenta, también. Muy bien, bien, ¿en tu caso, Josué? Igual, lo mismo, es, ya esto ya es como de lleno, es, como dice mi compañera aquí, a veces nos vamos a trabajar todo el día, es que andamos fueras, entonces nos vamos a trabajar todo, todo el día, y ya es como, trabajo, porque, si te vas en la mañana, y llegas en la noche, y ya. Que esto también, eh, mantienen a sus familias. Sí, de hecho, pues, gracias a Dios, sale para, 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 para todo, para ahora sí, para lo que ocupa uno, comer, vestir, todo, para todo, aquí, de aquí lo sacamos. Así es bien. En su caso, señor José. Pues, pues, sí, bien, es lo mismo, la misma básica, porque todos estamos, este, unidos, todos estamos, este, estamos, este, más que nada juntos, y todos salimos en unión, más que nada, es la unión la que nos une. Pues, muy bien, pues, muchísimas gracias, les agradezco, y despidámonos con una, una bonita melodía para amenizar. Gracias. 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 Gracias.